Buenos Días Buenos Días Buenos Días Catherine, bienvenida, un gusto que estés por acá, feliz año Igual, muchas gracias y buenos días Buenos días Muy bien, bueno, en nuestro país hemos visto que en los últimos años ha habido una gran aceptación Pero también una gran apertura a poder conocer diferentes opciones en terapia y en ejercicios Que tengan que ver con la parte emocional, con la parte física y también la parte mental Para poder llegar a un equilibrio en nuestro día a día Háblanos qué es el mandala, porque con el nombre yo me imagino De que es dentro de esa misma estructura Que trata de llevar, obviamente, y darle ese centro a el que lo practica ¿Por qué es esto? Sí, mira, el arte es una terapia y el mandala lo que nosotros estamos haciendo es Concentrarnos, ubicarnos en el aquí y el ahora cuando estamos haciendo figuras geométricas Porque el mandala son eso, hacer figuras geométricas También nos relaja, es una terapia donde nosotros ocupamos completamente nuestro cerebro Porque estamos concentrados, indicado también para niños que tienen hiperactividad, autismo Porque son actividades en las que nuestro cerebro está completamente concentrado en una actividad También nos ayuda a expresar nuestras emociones con el mandala, con los colores que nosotros estamos utilizando Porque no siempre estamos utilizando los mismos colores Todo depende de cómo nosotros nos estemos sintiendo y la situación en la que estemos pasando en ese momento Oye, ahí estamos viendo algunas imágenes Y qué interesante porque miramos una actividad grupal donde diferentes niños estaban llevando a cabo esto Mencionas que es el llevar a cabo, el realizar figuras geométricas ¿Cómo esto canaliza? Y decías ahorita algo muy interesante que puedes darte cuenta las emociones que puede tener el niño o la niña Que lleva a cabo esto Y decías que esto obviamente puede ser dirigido para un niño el cual obviamente tiene mucha energía y no la sabe canalizar O un niño que ha sido diagnosticado con un trastorno o un síndrome El cual esto lo puede ayudar también para ayudarle a canalizar, para concentrarse, para poder obviamente desarrollar diferentes partes motoras A partir de qué edad se puede aplicar y cuáles son estas figuras Porque ahorita viendo la imagen, a mí me recuerda nada más algo cuando hacíamos en el colegio, en primaria Que agarrábamos un círculo que podías hacer diferentes figuras geométricas Y vos comenzabas a hacer gráficos y hoy me te relaja Te relaja totalmente Háblanos de ello Bueno, el mandala son cualquier figura que vos te vengan a la mente Pueden ser círculos, triángulos, cualquier figura geométrica También nosotros cuando estamos haciendo esta arteterapia Pues no estamos expresando cosas de que nosotros estamos guardando De que no estamos canalizando de alguna manera Que nos estamos guardando o nos estamos bloqueando También lo de los niños es a partir más o menos de seis años De que ya tienen como que un poquito más de concentración Y además de que tienen la conciencia de lo que pueden estar expresando Porque también los adultos cuando están pintando Pueden traerse recuerdos de su niñez Porque cuando estamos pintando Estamos transportando algún momento, alguna situación O estamos recordando algún ser querido O alguna situación en la que nos está frustrando Pero eso es normal Porque nosotros estamos canalizando nuestro cerebro No tiene esos bloqueos que normalmente nosotros le ponemos Para no expresarlo, para no decirlo, para no compartirlo Porque tenemos el pensamiento de que si te expresas tus emociones O tus sentimientos son débil Entonces tenemos que ir rompiendo esos esquemas De que expresarnos es sinónimo de debilidad Ok, y esto es para cualquier edad Lo que estamos viendo ahorita Y niños, pero he mencionado que también adultos lo pueden hacer ¿En qué consiste la terapia? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dilata esto? O sea, no solo es el hecho de realizar una fibra gemétrica Como lo decía Hay preguntas, hay actividades enfocadas En que con lo que vas a realizar Vaya la emoción o lo que querés transmitir Por ejemplo, cuando hablas de un tema que produce enojo O cuando hablas de un tema que produce felicidad ¿Eso se ve representado también en el dibujo de la mandala? Sí Como te había dicho siempre Nosotros no estamos pintando No estamos usando los mismos colores Todo depende de la situación en la que estemos pasando En el taller nosotros primero hacemos una meditación Para que sea más fácil conectarte tu cuerpo con tu mente Y además de tu conciencia Entonces, lo que nosotros hacemos es Primero la meditación Después elegir los colores Y no tener como que esa conciencia De que este color combina con el otro Este es mi favorito Sino que solo ir seleccionando los colores Porque eso se trata de que tu cuerpo y tu mente Se expresen con los colores que vas a utilizar en el mandala Después de que ya el alumno haya finalizado su mandala Entonces nosotros lo que hacemos Es dar como un diagnóstico De lo que significan los colores que utilizó esa persona Y también de la manera que pintó el mandala Que puede ser de adentro hacia afuera O de afuera hacia adentro Significa que cada rasgo, cada trazo, cada color Tiene un significado Sin que nosotros nos demos cuenta De lo que estamos tratando de transmitir Y obviamente bajo la terapia Uno se lleva ese significado Y obviamente hasta puede entender El por qué hace este tipo de dibujos Cómo son los trazos Qué interesante ¿Cuánto dilata este taller? ¿Cuánto dilata la terapia? ¿Aquí van a ser interesados? Que quieran obviamente aplicar Sea para niños o para adultos Y que quieran obviamente entender Esta manera de... Me encanta mencionarte una de las palabras al inicio Que te ayuda para obviamente expresar Liberar todo aquello que puedes andar cargando Desde los niños o adultos Sí En el taller nos podemos dilatar hasta dos horas Que como comenzamos con la meditación Entonces ahí nos llevamos como diez minutos Y ya después el alumno va tomando su tiempo De colorear porque no queremos Que sientan alguna presión De que lo tienen que terminar ya O que también se sientan juzgados Porque muchas veces nosotros mismos Nos estamos juzgando Nos estamos comparando De que a la otra persona le quedó mejor Me gusta como lo pintó la otra persona Y entonces Y tenemos ese pensamiento Siempre de estarnos juzgando A nosotros mismos De estarnos castigando Entonces eso es lo que hacemos con la meditación El no juzgarnos El no compararnos Y porque las emociones son individuales Por eso no nos podemos estar comparando Con el vecino que tenemos ahí Que está utilizando otros colores ¿Ustedes ahorita están llevando talleres? ¿O esto es base a la cantidad de personas Que quieren aplicarlo? ¿Cómo es esto? Tenemos ahorita dos fechas El 4 de febrero Y el 12 de febrero Para que aprovechen Si quieren ir en pareja Para este febrero El 4 de febrero va a ser en Vita Café En Plaza del Cortijo Y el 12 de febrero Va a ser en Farmex Las Colinas Ok, ¿Esto tiene un costo? ¿Y a partir de qué bar son? El costo es de 200 Córdoba En Vita Café Que va a ser el 4 El horario es de 2 a 4 de la tarde Y en Farmers Va a ser de 10 a 12 de la mañana Ok, ¿Y esto hay un cupo limitado o no? Los que se quieran inscribir Dependiendo del local Digamos, en el Vita El máximo que podemos tener Son de 13 personas Ok En el Farmers Vamos a tener más Más límite Menos límite de personas Van a ser tal vez Como unas 20 personas Pero creo que es lo Ya lo racional Porque cada uno Tiene su atención Es muy personalizada Sí, tienen la atención personalizada Porque yo voy con cada uno de ellos Mientras están pintando Les estoy explicando las emociones Porque nosotros solo conocemos el enojo Amor, alegría y tristeza Y hay un sinnúmero de más emociones De que no estamos siendo conscientes de eso También están las frustraciones Que no sentimos la soledad Entonces hay muchas cosas Muchos sentimientos que no los sabemos identificar Y cuando estamos pintando Se nos vienen y no sabemos Qué es lo que estamos sintiendo Entonces yo les doy ese asesoramiento Ok ¿Cómo pueden contactarte en redes sociales? Para conocer mucho más acerca de esto En mi página de Instagram Estoy como Perfect Emotion Nick Y en Facebook estoy como Perfect Emotion Ahí perfectamente pueden contactarse Conocer mucho más acerca del mandale Y además de las diferentes terapias Y actividades que van acá Donde usted pueda participar Tiene dos fechas para la próxima semana Ya está la primera en febrero Y la siguiente fecha ahí nomás Para que usted pueda hacer partícipe En estos dos locales Donde usted puede obviamente Tener la oportunidad de conocer más acerca del mandala Katherine muchas gracias Gracias a vos Un gusto tener por acá Y próximamente también te esperamos Para que nos siga conversando más Acerca del mandala Nos vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto com Punto ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto ni